Nos piden calcular la molalidad de la siguiente disolución, 7.15 moles de etilenglicol en 3.505 gramos de agua. Vamos a resolver este escenario por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Como todos los factores de conversión, cuando los estamos calculando, los vamos a plantear como un cociente de la cantidad correspondiente al soluto sobre la cantidad correspondiente a la totalidad o al solvente. En este caso, el soluto es etilenglicol. Sería 7.15 unidad mol, identidad etilenglicol. Y dividiendo la cantidad correspondiente al solvente, 3.505 gramos de agua. En este caso, el denominador ya está en moles, cantidad de sustancia, por lo que solo hay que hacer la conversión de gramos a kilogramos. Sabemos que kilogramos es más grande, por lo tanto lleva la unidad teórica y los gramos en un kilogramo son mil. Gramos de agua que multiplica, gramos de agua que divide, se cancela. El resultado se expresa como los moles de etilenglicol presentes en un kilogramo de agua. Lo único que quedaría es operar esta aritmética. 7.15 por 10 elevado a la 3 mueve a la derecha sobre 3.505. El resultado sería de 2.04 a 3 cifras significativas. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. Para este caso en particular usaremos el axioma o definición fundamental de la molalidad, cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. Damos identidades a esas sustancias clave. El soluto será el etilenglicol y el solvente será agua. Una vez que conocemos las identidades de las sustancias clave, comenzamos a sustituir en la fórmula. Entonces, la sustancia soluto es etilenglicol. La cantidad de sustancia del etilenglicol es 7.15 mol. La masa del solvente es 3.505 gramos. Como gramos no me sirve para el análisis dimensional, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Invocamos el punto o coma decimal y movemos 1, 2 y 3 posiciones hacia los más grandes. Como movemos hacia los más grandes, la potencia es positiva, 10 a la 3 positivo. Pero 10 a la 3 positivo es la definición de kilo. Por lo tanto, aquí ya lo tendríamos sin kilogramo. Esto implica que mol sobre kilogramo ya son las unidades que estamos buscando. Lo único que queda es operar esta aritmética. 7.15 sobre 3.505. El resultado a tres cifras significativas es 2.04. Por lo tanto, sin importar que resuelva esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado será el mismo, 2.04 molal. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Bueno, en realidad son unidades de concentración, propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.